El dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán, Martín García Avilés, dijo sentirse orgulloso de los precandidatos Carlos Torres Piña y Antonio García Conejo, este último que cerró su precampaña este domingo. En rueda de prensa señaló que gracias al trabajo al interior del Estado, el PRD se convirtió en el más dinámico, pues se generó activismo al interior de los comités municipales, lo que se traduce, dijo, en la imagen de un partido fuerte. En el proceso interno preparatorio al proceso constitucional nos coloca ya con nombre y apellido, con identidad, con eslogan y con fuerza. Para los dos, mis felicitaciones y reconocimiento. Dentro de la suma de fuerzas, agradeció a 25 organizaciones que conforman la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, ATEM, quienes forman parte ahora del bloque denominado por Michoacán al frente. Que les damos la bienvenida y que reconocemos su valía de distinta expresión y manifestación e identidad ideológica. Estos sindicatos y organizaciones sociales ven con fuerza por Michoacán al frente, lo mismo que por México al frente. Bienvenidas y bienvenidos y eso habla de la fuerza y de la capacidad que tiene nuestro partido y de la posibilidad de triunfo el primero de julio.